El expresidente Alfonso Portillo formalizó su petición de ser trasladado a una cárcel de mínima seguridad en Guatemala para cumplir con su condena de cinco años, la cual concluye en febrero de 2015. De acuerdo con el equipo de abogados del exmandatario, continuarán con las diligencias para el traslado de su cliente a una cárcel local, como lo había ordenado el juez estadounidense Robert Patterson. El embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, fue el encargado de confirmar la solicitud presentada por la defensa de Portillo. David Pineda, uno de los abogados defensores del exjefe de Estado, explicó que hacen valer la resolución de la Corte de Constitucionalidad. En la misma se especifica que cuando se decretó la extradición hacia el país norteamericano, se señala que si Portillo es absuelto o condenado, se le traslade a un penal de Guatemala para terminar de cumplir la decisión judicial. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.